Y el Servicio Nacional de Salud, a través del primer nivel de atención, ha integrado 9.269 embarazadas y 2.791 a los círculos de lactancia materna. Estrategia dirigida a incentivar la lactancia en las comunidades, ofreciendo orientación, capacitación y acompañamiento a mujeres de edad reproductiva. La directora del primer nivel de atención, Hilda Cruz, informó que a un año de haberse implementado el programa, se han conformado 1.187 círculos de lactancia en 986 centros del primer nivel, pertenecientes a los nueve servicios regionales de salud. Destacó que la leche materna es la más apropiada para el recién nacido, porque está adaptada exclusivamente a sus necesidades, contiene los nutrientes necesarios para el adecuado crecimiento y desarrollo del bebé, y es la que se digiere más fácilmente y garantiza un ahorro económico.